Mi nombre es Teixeira Chávez Cantillo Miriam Heredia Calcedo En el día de hoy estaremos realizando el concurso de Doctora Fía en su tercera edición en la cual invitamos a todos los estudiantes que quedaron finalistas a participar de este evento Anteriormente hicimos una preselección en todos los cursos quedó un estudiante por cada categoría se realizaron diferentes actividades en cada curso para luego llegar a esta gran final en la que los estudiantes van a realizar diferentes actividades de manera lúdica, divertida, entretenida en la que podrán mostrar todas sus habilidades en la ortografía